Te lo regalo para ti, para hacer charboleta ahí, que sé que te mola. Pasa el tema a ti. Toma 35. Muy buenas gente, estamos aquí con el portátil de MSI, si mi cámara se deja de reír. Y me han traído mercancía fresca, un nuevo portátil de MSI, ya sabéis que de vez en cuando me envían uno para enseñároslo. En este caso, vamos a jugar hoy con Mordekaiser, que está rotísimo, es que no tiene sentido eso. Me ha hecho todas las builds posibles y es que está roto con todas. Pero antes de ver eso, vamos a ver este portátil. Me han enviado el GP75 Leopard. Cuidado. GP75 Leopard 9SD. Nunca entenderé por qué le he ponido esos nombres, o sea, a mí me gusta, ¿vale? Los portátiles en sí me encantan, pero ponerle un nombre ahí, yo lo digo siempre. Yo le pondría GP75 Leopard del Averno o algo de eso y ya está. Si es que te acuerdas seguro. ¿Cuál es tu portátil? Leopard del Averno. O sea, nadie se acuerda del GP75 Leopard 9SD. Que sí, que es un nombre técnico, lo entiendo, pero yo no pondría el Leopard del Averno. Pues aquí tenéis el Leopard del Averno. Vamos a verlo, a ver qué tal está. Nuevo portátil de MSI, ya sabéis que están rotísimos más que el morde. Pero la verdad es que últimamente vendían cada pepino, macho. Bueno, os lo voy a enseñar. Tiene un diseño bastante más deportivo que el otro. El otro era como un poquito más elegante, el último que os enseñé. Y bueno, y el dorado, ya sabéis que también os traje uno que era dorado, que me encanta, por cierto. De hecho, lo he pedido para mí, pero no me lo mandan. MSI, si me estáis viendo. Bueno, pues este es el GP75 Leopard. Aquí lo tenéis. Vamos a verlo, ahora os hablaré un poquito de él. La verdad es que los últimos diseños de los portátiles MSI me flipan. Mirad qué bonito. Qué bonito. Más bonito que un niño gordito, de pequeño. Aquí pone Leopard, aquí detrás. Fijaros bien. Hola. Y está genial, está genial este portátil. Vamos a poner esto por aquí. Y os voy contando qué lleva. La verdad es que me encanta mucho, mirad. Fíjate qué detalles tiene el portátil por aquí. Y por aquí es como más deportivo, más potente. Tiene también el tema de los marcos más finitos, que es algo que, bueno, los marcos eran como muy gordos. Y por aquí, por donde la webcam y tal, parece que se han hecho mucho más estrechos. Y la verdad es que es una maravilla. Es muy bonito, me gusta mucho. Pesa muy poco, pesa poquísimo. O sea, mirad. Pesa nada. O sea, no estoy haciendo ni fuerza casi. Y comparado con el que yo tengo, que yo tengo un titán, un MSI titán, y pesa una barbaridad. Pero claro, es una 1080 Ti, lo que lleva ese bicharraco. No, una 1080 Ti no. Sí, una 1080 Ti. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué lleva este? Este lleva la 1060 Ti. Lleva un Intel de novena generación, que tiene 10% más de potencia que los anteriores, que la octava. La 1060 Ti lleva 6 GB de RAM, con lo cual, pues, vas a ir bastante bien para jugar de sobra, vamos. Respecto a la pantalla, una IPS de 17,3, 144 de frecuencia, gente de dercios, y los marcos muy finos, como estáis viendo. O sea, son nada, los marcos son nada de nada. Tiene multitarea hasta con tres monitores, tenerlo en cuenta. O sea, puedes enchufar con el HDMI tres monitores y poner multitarea, por si, yo que sé, hay muchas veces que mucha gente tiene portátiles y los usa como si fuese una torre. Con este, pues, con tres monitores, imagínate la que puedes liar, ¿no? Y muy bien, la verdad es que es maravilloso. Sistema de refrigeración Color Boost 5, como los anteriores, que eso era una gran ventaja, que le había andado ya a los nuevos portátiles, a la nueva gama de MSI. Y este no la pierde, desde luego. Y, bueno, todo el teclado este, el Series RGB, como ya sabéis, las lucecitas que tanto os gustan. Esto tiene más lucecitas que una feria, ¿vale? O sea, que bien, por ahí bien. Y el diseño es muy bonito. Yo creo que lo más bonito es el diseño, tío. Me ha gustado mucho. Ahora veréis algunos planos así principales y tal. Y vais a ver el diseño, los detalles que lleva. Y me gusta bastante. Es un diseño como más deportivo. Y está muy, muy, muy chulo. Me gusta mucho, me gusta bastante. Haré una probilla con él. Jugaré algunos juegos, a ver qué os parece. Pero la partida de LoL de hoy no la vamos a jugar con este portátil. Pero seguramente una que no sea del PB, la siguiente que no sea del PB, la jugaré con este y lo comentaré. Os voy a dejar todos los datos abajo, ¿vale? En la descripción de este portátil. Por si lo queréis pillar, comprar, que os lo recomiendo. Cualquier portátil de MSI hoy día os lo recomiendo. Porque son portátiles que están hechos para jugar. Y son maravilla. Sé que se sigue diciendo todavía la leyenda urbana esa. Un portátil para jugar. Ja, un portátil para jugar. Ahora, a día de hoy, son la hostia. Son la hostia, gente. Yo los tengo. Me viene muy bien para cuando me voy de viaje. Me viene bien cuando... Últimamente tuve un problema que se me jodió la gráfica. Y con mi portátil MSI estuve haciendo streaming, estuve jugando, grabando. O sea, ha sido ningún problema. Y lo que os digo, esa leyenda urbana se tiene que quitar ya. Lo sé, los portátiles son para jugar. Y ahora mismo cualquier portátil de las últimas jamas de MSI son una maravilla. Abajo os lo dejo todo. En pantalla también os voy a dejar toda la información técnica del portátil. Porque no me acuerdo nunca de todo. Y nada más, chicos. Vamos con el vídeo. A ver qué os parece. Os dejo algunos primeros planos también para que podáis apreciar esta maravilla. Chao. A ver qué tal es la skin. Está guapa, ¿eh? Está mola. A ver un segundito. ¿Está muestro esto? Esta está guay. Tranquil. Vale. Empezamos con... Con escudo. Ya que enfrentamos el arriben. Y Karim teleportar listo. Vamos a famiarle teleportar. Estaba con las runas. Lentísimo, loco. Una Karim jungla sin... Sin desmay. Bien. Bueno. Bueno, a ver. Os explico. Irupción de frase... Irupción de frase. De fresa. Eh... Capa del nimbo. Celeridad. Se avecina tormenta. Se sabor a sangre. Y cazador voraz. Para tener mucho, mucho sustain en duelo. A ver qué tal. Yo creo que va a funcionar bien. Bienvenido, Gerard. Muchas gracias. ¿Cómo está tarea? Muy bien, tío. Está mejorando mucho. Gracias por los 13 meses. Sabor a sangre. Set sabor a sangre. Es bonita la guitarra, eh. Se la han currado. A ver, no tiene los polígonos todavía. Se nota. Yazu. ¿Qué tal, tío? Muchas gracias. Pum. Masazo. Desmoronate. Tienes. 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 Bueno Por culo la estoy dando un rato Sí Lo he visto Qué mal se ve la skin, ¿no? O sea, la WS me mal está aquí No está preparada todavía Me voy porque va a venir release De hecho está viniendo ya Pero como es tonta esta Hola Hola La gente viene aquí ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí lo pone, almacena un 30% del daño, lo infringe, lo convierte en un escudo de potencia Si te curas, si la vuelves a usar te curas, pero un 40% del escudo Con lo cual lo usas para curarte de sustain cuando estás en línea Y lo usas para protegerte del daño cuando estás duelando Lo usas muy pronto, pensaba que ya la mataba Lo he usado muy pronto, gente ¿Ves? Por ejemplo, yo ahora no voy a pelear con ella Lo uso y me cura Lo he usado muy pronto, gente Se me ha ido ahí... Pensaba que la mataba, que la reventaba Como he visto que no era 6 todavía También ella me ha astuneado, eh Bueno, pero la hemos... Realmente la hemos jodido ahora mismo muchísimo Pues se tiene que ir a base y si se ha quedado, no va a farmear una mierda Mordakaiser, please, R, Tristana, ¿para qué? Suficiente Solo te quería dar con el escudo para que el Ignite te matase Sigue diciendo el escudo, ¿el qué? ¿A qué? Me he confundido en alguna palabra o algo El escudo Ah, sí, yo le digo escudo a la pasiva, no sé por qué No, pues la pasiva de daño esa, yo que sé Le digo escudo siempre, la verdad que sí No me preguntéis por qué A ver, es nivel 5 Ya, 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 le digo escudo Es por seguirla, soy gilipollas Me he puesto a seguirla para patarla con el escudo en vez de matarla Y le iba a hacer el... La letra, pero es que bueno Vaya paliza Es que yo creo que la Riven no tiene mucho que hacer contra este Aparte me han dado 3 kills nada más empezar, gente Me vamos a subir la E de segunda Porque me da la penetración mágica Y tened en cuenta que voy con botas ninja, ¿vale? Matarla con el escudo Con la pasiva, joder Ya subí al 6 3 días después Me curo con la pasiva, gente Vamos al Relay El Relay ya Bueno, de momento De momento Es que no sé Vamos a reventar a otro mundo Da igual quien se ponga delante Los vamos a matar La vida es temporal Yo soy eterno Que pusea Yo paso lo que me pase por ahí Yo no quiero movidas Lo que me pase por ahí G rum với Si, ya no lo hago ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Funciona la prisa! ¡Joder! ¡Joder que sí funciona! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Parecía Karim! ¡Parecía que el Karim era yo! ¡Me cago en la leche! ¡Has flaseado fuera del ulti! ¡Has flaseado fuera del ulti! ¡Me he dado cuenta! Pensando que se puede ir, ¿sabes? ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Ah! ¡He flaseado dentro! ¡Para meterle un básico! ¡Y a ver si la mataba! ¡Vale! ¡Ehhh! ¡Esto! La tristanilla va bien, eh Tío, me ha gustado bastante lo de... la mierda esta, ¿eh? Es que le hace... le hace... voy a mí Le hace... correr demasiado, tío Tristanilla va bien Sería una lástima que hubiera un Mordekaiser fedeado Sería muy, muy, muy... una lástima, una gran pena, eh Que hubiese un Morde por ahí fedeado Con lo bien que va la tristanilla ¡Ah! ¡Ah! Le pilla el red Nada, no le quiero No le quiero, no le quiero Pilla el otro ¡Pum! Secuestrado Va a 0-4 el tío Pero tiene que haber guardado para la tía Luego va a estar interesante Ver las estadísticas de esta partida Porque quiero ver sobre todo los robos de vida, gente Cuidado, que aquí llevo 500 ya Me falta matar a Jhin, ¿no? ¿Cómo se llama Jhin? Chupé ir un rolao Tengo Eginita y en 50 segundos Tengo ulti patristana A ver si es como se escapa la cristana ya ¡No te vayas, güey! ¡Oh! ¡Qué pena! Me ha tirado Le iba a meter mazazo a Jhinite Y antes de que tuviese el mazazo Me ha tirado el ulti Un look Lo he calculado mal ahí yo Tú puedes Uno contra uno ¡Let's go! Voy Venga, vale Te ayudo Metole un latigazo A la perry esa ¡Ojo! 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 ¿Que es el Mordekaiser que menos corre de la historia? ¡Por detrás de ser humillado! ¡Que lo estoy viendo venir! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡La ha cargado! ¡Ojo! ¡What a que me lol! ¡Bueno! Lo voy a arriesgar ¡Qué castaño! ¡Qué castañazo! ¡Qué castañazo! ¡Qué castañazo! ¡Lol! ¡Let's go! ¡El pony! ¡Pregámonos! Voy a vender el Doran, tío Por comprarme la siguiente parte Básicamente Va Quiero coger a la Tristana, tío Reventarle la puta cabeza Vamos, para allá El ulti entra el escudo de... El ulti entra el escudo de Ceres No El ulti no entra nada, gente Nada Cero No va a haber nada De ningún personaje Nunca Y si hay algo que ya esté puesto En plan una seta de team Una caja de shak O una trampa del que sea Da igual Desaparece De hecho, si por ejemplo Un helado y tiene... Tira el ulti Y tú le metes en el... En la mierda esa Los tentáculos desaparecen también O sea, no hay nada Es un reino distinto Es... No, no... O sea, no es que salga... O sea, tú no estás poniendo Una protección alrededor de ti Estás llevándolo a un plano Distinto del juego Al reino de la muerte No pasa nada ¡Lo tengo para todos! Solo se quedan las torres Porque Rito ha dicho Que no quiere que esté tan roto Pero lo único que se queda ahí Son las torres Y las paredes Etcétera O sea, las estructuras Es lo único que se va a quedar Vale, ¿qué me hago? El rabadón, ¿no? Que os dije que me iba a hacer Un full AP Vamos a ir por un rabadón Ya de siguiente Q nerf a full Lo que tienen que nerfear No es la Q, tío Lo que tienen que nerfear Donde... No sé... No sé si os dais cuenta De lo que está roto De este personaje Pero creo que es evidente No tienen que nerfear La Q Ni la W Ni la E Ni la R Lo que tienen que nerfear De este personaje Es la pasiva El escudo Es lo que está roto O sea, la Q Mete bien Es normal Es un personaje full AP O sea, full AP Te tienen que meter Esas hostias que te meten O sea, no puedes... Ahora mismo tengo 200, casi 300 de AP Y estoy metiendo hostias De 500 a un solo target Eso te parece mucho Eso es una puta mierda Con 300 AP Cualquier otro personaje Te revienta Por ejemplo, una... Un rize Con ese AP Te pone hasta arriba Una Ari ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que pega De este personaje Lo que está roto Donde destaca Es la pasiva, tío Es una pasiva Que es una locura La pasiva Es una puta locura Se les ha ido De las manos La pasiva Un muro de talilla O torre de azir Cuentan como estructura El muro de talilla Sería interesante de ver La torre de azir No creo O sea, el... Hombre, si azir Te tira el ulti Dentro del reino Sí, por supuesto Te lo vas a comer El muro supongo que también Lo que no sé Es si tiras el ulti Y el muro... O sea, si tiras el ulti Y el muro de talilla Ya está puesto Lo que no sé Es si desaparece Eso habría que verlo A ver Aún lo voy a secuestrar Me la suda aquí ¡Adiós! Están todos aquí Esperando a la fiesta No he podido coger a Kim Porque me estaban slowweando, tío Estaban todos He salido y ha sido ¡Sorpresa! ¡A morde! Estamos aquí Por tu 27 cumpleaños ¿Qué tal? Me he sentido como Sasa Grey Durante un momento ahí, eh ¡Ha muerto un enemigo! ¡Quizad! Muchas gracias, tío Por esos 13 mesecitos Muchas gracias, campeón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto Estás streameando Díselo Pero estás streameando ahora Ánimo a contar ya, loco Muchas gracias, Wizzack Gracias, Maximus Muchas gracias, tío Por esos 21 putos meses El Maximus Desde el principio Como un pro ¡Bum! Guamazo Vamos a poner varón, ¿no? Y acabamos ya Está interesante la runa, eh Esta No sé si os mola o no os mola Pero a mí me gusta Porque no le veo Falto de daño A morde Y... Y... La movilidad Cuando me hace falta Funciona Se va a liar Macho Muchas gracias, tío A ver ¡Bum! ¡Bum! Como suena el mazazo De ¡Bum! Que... Bueno, cuando dan algo Cuando dan el suelo Suena solamente ¡Bum! Cuando dan algo Suena ¡Bum! Se viene Uy, se lo pico Suena Uy... Kay... Uy... Uy... Wow, me hace pa'l suelo Eh, tengo palmejais Quiero mi rabadón, aquí está, aquí está 600 AP, vamos a ver los escalados Joder, es que la pasiva está más rota, loco Totalmente la pasiva ya la han nerfeado, eh Han dicho que el 5% ese de vida máxima Se va a un 3, por lo que he leído por ahí Aniquilación El escudo, da igual porque lo tiene escalado 25% de penetración mágica Es mucho Es que el Bordekaiser no necesita botas de penetración Gente Es que tiene pasivas buenas por todos lados El campeón No sé ni cómo lo entrará jamás ¡Para dentro! Quería tirarlo para saber también si el Nexo te mata Es evidente que te iba a matar Pero por si caso Hay que entrar, coño Estaría guapo que el Nexo no te matase Sería la polla Imagínate, te metes ahí dentro y te haces un Pentaquil Qué leches mete, tío Lo tienen que nerfear Está muy rota Y no sé qué me asusta más Lo que... Es que tienen que nerfear la pasiva, tío Porque lo que me asusta a mí realmente es Es que la partida esa que jugamos de full tanque Eso me quedó flipando Porque mira, aquí Te van a matar, ¿sabes? También porque estoy teniendo un poco el mongolo Y me gusta ir al jaleito Pero... Pero realmente si te hacen focus te revientan Pero con el otro No entiendo, tío Con el otro que es full tanque Ahora mismo... Sí, ahora mismo es Pico Bang el personaje Sin lugar a dudas ¿Cómo será entonces la útil de morde Y la útil... La útil... ¿Util? Has dicho útil dos veces La útil de morde y la útil de Urgot No lo entiendo Da igual, son distintas O sea, no tienen nada que ver una con otra Madre mía, 800, tío Y es que el daño pasivo que estoy haciendo con el autoataque No sé, tío Está muy rota la pasiva Tienen que bajarlo ¿Estáis viendo el daño que hago con el autoataque? Fijaros bien Vamos a ver No estamos viniendo a por mí Pues ven ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué hijo de puta! ¡Me he humillado! Me he humillado Me he humillado Digo, le mato Así tengo la pasiva de él ¡Ah! Me he humillado Con Zonya Quería meterme contra todos A ver si me hacía ahí Un rick o una cuadra Pero ahí me he humillado Bueno, la Tristana ha palmado Que es lo importante Voy a quitar esto Porque no me compensa Tener un Mejai muriendo Así como estoy muriendo Y no sé si hacerme ¿Qué me hago, tío? Para más AP todavía El liche, tú El liche puede ser la puta hostia Os lo digo en serio, eh Tiene que ser Q, mazazo Con autoataque O sea, mazazo Autoataque Hasta luego El liche, el liche, el liche Es en plan Q, mazazo Venga, hasta luego Entre el daño pasivo Y que le va a entrar el liche Ese tío No sabe dónde va, eh Ese tío huela Hazme caso Barra las edades, gente En el minuto 29 A veces pienso ¿De verdad habéis jugado a LOL alguna vez? En vuestra puta vida Minuto 29 A punto de ganar la partida que estamos Barra las edades Dice la gente Pero no lo ha dicho uno, eh Lo han dicho unos cuantos, eh Gente, por favor Que me veis a mí Que me... No sé Quiero pensar que os enseño algo Cuando veis LOL, ¿sabes? Que no estáis viendo El experiment de Jackie ¿Sabes? Que esto fuese el canal de Qlike A ver, voy a comprar el liche Pero quiero probar No ganéis, eh Que tengo que probar el liche ¡Qué reventada, tío! 737 de la P Y no tenemos ni el barro Tristanita, hija Ven aquí un momento Le voy a explicar algo Tristana, ven Te explico una cosilla Ven, ven un segundo Tristana, please BOOG 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 Os lo he dicho El liche iba a ser la puta clave Porque claro Tú le sueltas el mazazo La E Y luego vienes con un básico Cargado de daño De tu pasiva Más el liche BOOM En la puta cabeza A ese tío Le dejas igual Que al niño Que juega Que juega Rupi Ciego Igual Le vas a dejar Eh Buah Que pasada Mete mucho Pues yo que sé Aquí se lo damos esto Eh Buah Que bestia Que bestia Para Pero a ver Gente Pero mira No he hecho tanto daño Como hice el otro día Que hice 55 Pero creo que el día Que hice 55 Fue una partida Con muchas más hostias ¿No? En mí Venían muchas por mí Está muy bien Está muy bien Bueno Las runas Interesantes También es cierto Que las runas El día que hice 55k Eran runas full ofensivas De daño Estas son full utilidad Todo utilidad Irrupción de fase Activaciones totales 24 ¿Qué os ha parecido? A mí me ha parecido bien Porque a ver Si tú tienes una mecánica Que es Tu ulti Te asegura una muerte No siempre te la asegura Porque hay personajes Que pueden evadirte Tristana con el salto Te tira luego el ulti Y te aleja No sé qué Con esto te tiras encima De ellos muy rápido Me gusta Capa del nimbo Que tiras el ulti Y ya corres directamente Más irrupción de fase Ya es un puto gachondeo La celeridad Se puede cambiar Yo creo Podríamos poner otra Porque tampoco creo Que le haga tanta falta Pero bueno Lo hemos puesto por la gracia Con estas dos Se avecina tormentas cristo Sabora sangre Nos hemos curado 2000 Tampoco es tanto Cazador voraz Sí 8780 De cazador voraz Es una locura Este renta Este quizás Había que poner el otro El golpe bajo Aunque también es Una cura más Que suma No nos hemos puesto Un rostro espiritual Si no ya sería La puta fiesta esto Rizze se puede salir Con su ulti Lo dudo No debería salirse Con el ulti Rizze Porque No hay No hay nada Fuera de O sea ¿A dónde vas? ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿A dónde vas? Con el ulti Rizze No hay nada Fuera Creo que no puede No sé No puede salirse ¿Ves? No tiene sentido Si tú creas un reino de la muerte ¿Dónde vas a salir? Es que no No puedes Es que no se puede No puedes salir de ahí Gente O sea Es que si Si puede salir Rizze Podría salir Tristana Saltando También Lo de Rizze Es un teleport En vez de un salto ¿Qué diferencia tiene? O sea No debería De salir Rizze Del ulti Yo creo que no debería Si se puede Pues Lo han hecho porque han querido Pero vamos Yo creo que no debería Porque Tú no te estás teleportando Fuera del reino No puedes teleportarte Es otro plano Pero bueno No sé A ver cómo lo hace Rizze O sea Cómo lo hace Riot Caín Caín no puede salirse Que va Es imposible Que se salga O sea Ninguno con movilidad Se puede salir de ahí Nunca No va a poderse Ni Tristana saltando Ni nadie Caín porque se vaya Por una puta pared Tampoco Pero Caín Uff Playa muy bien Porque Caín te puede Si es el Caín demonio Te tira hacia arriba Con el este Caín le da un chance Con la guadaña Se va para un lado Cuando se acerca a ti Se mete dentro de ti Se queda ahí Todo el tiempo que pueda Y luego ya cuando se acaba Se va ¿Sabéis lo que os quiero decir? Bueno Pues hala